Hola gorditos, soy Ernestira del Mar, la primera animadora infantil y el día de hoy arrancamos con esta nueva serie de videos que se llama La Ruta de la Tragadera Y para la Ruta de la Tragadera no voy a estar sola yo quería a alguien de hueso grueso, a un tanquecito de guerra y no puedo tener a la mejor, a la única ella es Perlita Almaguer ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿No están soportando verdad panzones? ¡No están soportando churpios! Ahorita vamos a venir a tragar para que miren Date una vuelta, date una vuelta, date una vuelta ¡Ay pinche culazo! No están soportando la panzanocha, ¿verdad? No la están soportando No la están soportando pinche perra ¡Eh, come cuando hay! ¡Pinche traga sola! Porque así somos nosotros, sin ni modo ¡Y soportelo! Y nos invitaron a un restaurante que se llama Ortiz Restaurante Ortiz ¿Dónde está? Está aquí en Guadalupe, está por Eloy Cabazos Sopórtelo Está por Eloy Cabazos Y por el semaforito este que se llama Viesca No tiene nadita de pierna Está a un ladito de la carne interior Sí Pues vamos a entrar ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí vamos a entrar, no hombre Ya hueles a quesadillas ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Y en qué te afecta? ¿En qué te afecta perra? ¡Cállese la meo! ¡Hola! ¡Hola! Mira, te atienden todo muy bien Te checa la temperatura Todo porque está aquí totalmente, está sanificado ¡Bien límite! Está todo sanificado y está brutal Muy bien, gracias ¿Cuánto estoy? Ando bien caliente, ando bien cachonda Ando, era, este me pone bien cachonda ¿Eh? ¡Ay no! Carlos no lo soporta Pero miren, de entrada les voy a enseñar Cómo nos reciben Mira, ya nos trajeron El quesito flameado ¡Uuuuh! ¡Uta madre! Y luego, mira, abren ahí Y luego le abrimos Vamos a abrirle ¡Uuuuh! ¡Ay! ¡Tortinas de harina! ¡Ay! 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 Te estás mamando, pinche perla Mira Yo primero Tortillita de harina ¡Uf! Tortillita de harina Es que no los estoy soportando Vamos a degustar Los primeros que nos han traído Mira, mira, mira ¡Ay no hombre! Que trae choricito ¡Ay qué rico! ¡Ay se me está haciendo agua la boca! Date prisa culera ¡Ay espérate! ¡No me estás soporando! ¡Uy! ¡No estás soportando! ¡Maribel! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! ¡No espérame! Porque yo le voy a echar más ¡Tú échale! ¡Ay no! Es que no, 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 no Yo sí este ya lo he probado aquí Sí está bien bueno Está bueno Sí, sí, sí ¡Uy! A ver, vamos a probar Yo voy a agarrar Y lo pescas en el aire ¡Veámonos! Eso no ¿Me tiraste? Lo pescas en el aire Pues es que como tú eres más marrana que yo Por eso Yo soy de barrio Me gusta ir Cuando voy así pasando por una construcción Y los arbañiles que están preparando su comida Esto es bien Yo llevo y qué onda ¿Y les para ganar? Yo hay un taquito Vamos a probar Un taquito De harina Con quesito flameado ¡Mmm! 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 No, está bien rico Se nombraron ¡Qué cosa tan deliciosa! ¡Mmm! ¡Uy! Ya tan pronto llegó La comidita ¿Cómo está? Los bolitos a la charra ¡Uf! Güey, pero escucha O sea, ¿cómo se escucha, güey? ¡Que chille! ¡Que chille! ¡Uf! ¡Uy! 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 ¿Por qué me estás grabando la panza noche? Se me ve, mira, la marca del calzón Donde no me queda ¿Qué? Sipos Enzo, enzo, un poquito, un poquito Sipo Para que se vea ¡Uf! Va a ser la pilla ¿Qué? Mira, un molcito para chilito ¡Uy! Mmm Yo que iba así soy Soporta pinche hambreadazo Soporta pinche hambreadazo Soporta pinche hambreadazo Soporta pinche hambreada. Soporta pinche hambreada. A tu puta madre. Ay no, es que estoy encantada con este pinche quesito. ¿Te gusta el queso? El queso jete. El queso jete. Mira. Y la queso. Y la quesoporte. La queso jete. Ritira. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya salió agenda. Vamos a ver cuándo vamos. Los lunes. Voy a dejar los lunes para grabar esta sección. Ok. Ya quedo. No. No. no No, la carnita está brutal Es que sí, no hombre Está bien suavecita la carne O sea, no es como que Ya ves que cuando vas a otro lugar Oye, le estiras y le estiras y no Y aquí así de pedo, o sea, te la Te la desmenuzas de pedo Sí, cierto Mira, casi me acabo mi arrachera Es que, y decía que yo era la tragona Y mira No, pero sí está bien bueno aquí Ni deben de venir a echarse la vuelta Vengan, toda la raza de Guadalupe Sus alrededores Restaurante Ortiz y aparte Esta carne, tú la puedes comprar Al lado Porque al lado está la carnicería Ortiz Que son de los mismos Ay, no No, no estoy soportando Mira lo que nos acaban de traer De mandar El chef Uff Ay, no hombre Y hasta te la volaste No hombre No, no, no No manches, mira Güey, mira Mira, hasta acá hay papas asadas chiquitas No, no hombre Se pasaban de lanza Miren Échano No, 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 no No, no, no Ya nos vamos, hija Sí Qué, qué, qué Chico que está grabando ya Vámonos No, 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 no